Precisamente en medio de este pico respiratorio, la Secretaría de Salud también vio importantes noticias respecto al COVID-19. Y es que a partir de hoy en Bogotá está habilitada la aplicación de la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo. Esto solamente será para personas con algunas patologías específicas y también solo bajo prescripción médica. La Secretaría de Salud reitera que la aplicación de segundas dosis de refuerzo solo será bajo fórmula médica y en grupos poblacionales específicos. Se trata de las personas que han tenido trasplante renal, trasplante de corazón, trasplante de hígado o bien trasplante de médula ósea o personas que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, como la vasculitis, en fin. Respecto a terceras dosis hay un atraso en la aplicación, pues personas que hace meses están habilitadas para hacerlo no se la han aplicado. Hoy esquemas completos hemos puesto cinco millones setecientas mil setenta dosis y en refuerzos solo vamos en dos millones doscientas. Asimismo, hay cambios en la mezcla de biológicos en medio de las segundas dosis de refuerzo. ¿Qué tipo de vacuna se le pone a las personas inmunosuprimidas en el segundo refuerzo? Solamente vacuna de RNA, para decirlo claramente, solamente Pfizer. La entidad informó que de 80 puntos de vacunación habilitados, Bogotá pasó a tener 35 debido a la baja afluencia de personas. Parece mentira, pero hay personas solamente con una primera dosis. De modo que la invitación que hoy hacemos es que se acerquen a nuestros puntos de vacunación, que en realidad les estamos esperando con los brazos abiertos, que no hay congestión en ninguno de ellos. Cambió aquella época en que había grandes filas. Hoy a todas horas les podemos atender sin que usted se demore absolutamente nada. Este 31 de marzo, varios puestos de vacunación serán cerrados definitivamente, entre ellos la carpa de Gran Estación.